Y cuando quiera, 3, 2, 1 Y YACO, 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 YACO Ya comienza el partido trascendental entre Talagante y Tricolor de Paine Dejar que las cosas no se le están dando bien y el equipo también se ve bastante ya ofuscado el equipo de Talagante Le va a dar González a esa pelota con pierna derecha Le va a dar González a esa pelota Le va a dar González, sonó la orden El centro, cabecea un hombre, atención porque se viene el equipo de Tricolor Le va a quedar a Torre, la pelota es Torre ¡Gol! 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 De Tricolor de Paine Pone la locura, la algarabía, la manía Una pelota que parecía entrecendante del tiro libre de González Ahí está el Niño Torres para poner la locura, la algarabía, el carnaval toda la vida Niño Torres en el minuto 45 Tricolor de Paine Tricolor de Paine Talagante cero, Raúl David El experimentado zaguero saca la pelota Y hay lateral que favorece al equipo de Talagante con Valenzuela Acá está Valenzuela, se junta con un hombre y acá está Oviedo y este que se junta con Vidal Acá está Vidal, se quiere juntar con Díaz, acá está Díaz, 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 Díaz Saca, no va la pelota El balón se vuelve a teñir de rojo porque lo tienen los diablos Atención, se viene Barahona El balón se quiere juntar con Córdoba Acá está Córdoba y lo sale marcar Larraín Acá está Larraín, pasó no más Córdoba, se barre Larraín El balón se lo deja a Córdoba Atención, se viene Núñez Atención, gol 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 Teta, Talagante Minuto 41 Y ahí está Oviedo Que vino desde la banca para marcar, para poner la esperanza Dalgarabía, el carnaval en el equipo de Talagante Minuto 41 Oviedo Para Talagante Tricolor de Paine, 1 Talagante 1, David